Vale, ya estamos aquí, esta vez no me he tirado Veamos que tenemos que hacer Tenemos que asignar a alguien ¿Cuál es este, creo? A ver Bueno No digo nada Los números no cambian nada Tus hombres han fallado al cumplir el cargo Y por tanto yo le he fallado a mi cliente Necesitamos más tiempo Esa es la excusa que pondría un vago incompetente ¿Tú lo eres? No Pues a mí sí me lo pareces Ahora dime ¿Qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas ahora No veo otra solución Los hombres trabajan noche y día Pero tu cliente exige mucho Y ese destino Es una ruta peligrosa Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad Con la que inventas excusas Hago todo lo que puedo Eso no basta Entonces tal vez pides demasiado ¿Demasiado? Te lo he dado todo Sin mí aún seguirías encantando serpientes en la calle Lo único que pido a cambio Es que cumplas los encargos que te traigo Eso es pedir demasiado ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Calma, Tamir No quería ofenderte Entonces deberías haberte callado No, para ¿Para? No he hecho más que empezar Hoy por ti Entras en mí, Zoco Te plantas ante mis hombres ¿Y te atreves a insultarme? Debes aprender ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tu sitio? Vas a morir Vas a morir Vas a morir Hostias, la he liado Ahora sí que la he liado Ahora tengo que cargármelo Pero sin sigilo Muy mal, tío Venga, pavo No lo puedes buscar todo Ven Me joder Ven Descansa en paz Bueno Espero que os haya gustado, gente De ser así, un like Favorito Si queréis hacer más comentarios O algún consejo O algún comentario Si no estéis suscritos Suscribiros ¿Crees que soy un mezquino Tratante de muerte? ¿Y no sos lo que sumo de ella? Vale, ahora Un extraño objetivo ¿No crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos Haciendo lo mismo ¿Es que acaso Te crees diferente? Sí Y lo soy Porque yo sirvo A una causa más noble Que ganar dinero Como mis hermanos ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza Un peón más En el tablero No tardarás En conocer a los otros No les va a gustar Nada Lo que has hecho Mejor Estoy impaciente Por acabar con sus vidas Cuanto orgullo Esto te destruirá Muchacho